Música Música Cuando me miro, subo a los cielos, con tus ojos, somos estrellas que me iluminan Cuando me miro, subo a los cielos, con tus ojos, somos estrellas que me iluminan Cuando me miro, subo a los cielos, con tus ojos, somos estrellas que me iluminan Cuando me miro, subo a los cielos, con tus ojos, somos estrellas que me iluminan Música 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 ¡Vamos! Mírame, mirame... ¡Vamos! Mírame, mirame ... Mírame fíjame ... ¡Vamos con el ojo! Mírame, mirame ... Mira, mirame ... ¡Vamos con el ojo! Pero con el gesto, para que el amor y el corazón Esos dos pasos, me enloquecieron Es solamente por su mirada Que ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga, siempre a cantar Ay, mírame, fíjame, que estás cegando Mírame con amor, con un enojo Ay, pero no dejes nunca de mirar ¿Por qué? Porque quiero que se lo hagan Ay, pero no dejes no Ay, pero no dejes no Ay, y alemán Ay, que era lo que íbola Gracias por ver el video